Desde nuestro grupo vamos a apoyar esta proposición no de ley, por supuesto que sí. Es más, entendemos que la esencia de que intenta el Grupo Socialista con esta proposición es dar a conocer a la sociedad las actividades internacionales en materia de seguridad basada especialmente en el diálogo y en la cooperación. Cuestión que, como ya he anticipado desde nuestro grupo, siempre vamos a estar de acuerdo porque buscamos alejarnos de esas posiciones más felicistas. A razón de todo esto, sí que quería dejar claro que desde Unidas Podemos siempre se ha apostado por el bilateralismo en muchos de los casos, tanto es así que la propia Subcomisión de Cooperación al Desarrollo, donde hemos tenido la oportunidad de hacer un informe que sí que recogiera todas las bases para la actualización del nuevo marco normativo, siempre desde nuestro grupo se ha apostado por seguir desarrollando estos acuerdos bilaterales de cooperación que permitan fomentar estas buenas relaciones que puedan existir entre países y, siendo así, también dejar claro que hasta este punto toda la sociedad española está profundamente volcada en la solidaridad y en la cooperación. Por todo ello, también suena un poco conflictivo el hecho de que en algunas cuestiones se pueda pensar que otros miembros o determinadas alianzas criminales puedan seguir también estos principios de diálogo, estos principios de cooperación, porque no es así como lo han demostrado hasta la fecha y ni mucho menos como lo han podido demostrar países imperialistas como Estados Unidos, que nos han arrastrado a tantísimas e innecesarias guerras, que en ese momento también lo eran. Por lo tanto, desde nuestra parte no entenderemos jamás, como una apuesta por la diplomacia, todo lo que suponga determinados reforzamientos de alianzas criminales o incluso, como lo he dicho antes, el aumento de ese gasto militar que sí que podríamos entenderlo como inversión para el caso de que se tratara de aumentar los salarios de los trabajadores o mejorar las condiciones laborales que tienen, pero lamentablemente no en los términos que en muchos casos se ha venido expresando un tiempo a esta parte. Pero, dicho lo cual, sí, siempre apostaremos por esa vía diplomática y, por supuesto, porque desde nuestro grupo no tendremos nada que esconder y no nos importará que se conozca, todo lo contrario. Es necesario que toda la sociedad sea conocedora de cada uno de los pasos que se puedan dar en defensa, porque la transparencia como bandera, aquí quien tenga que ocultar algo, que sean otros grupos, porque sospecho que en ese sentido irá, pero no, desde luego, aquellos que están en este Gobierno. Muchas gracias.